Si tenga mucho cuidado, usted jovencita o tu jovencita, tu mujer que nos estás viendo, que nos estás escuchando, porque si quieres hacerte algún retoquito, alguna mejora en el cuerpo para acomodarlo, para mejorarlo, y estás pensando en una liposucción, pues siéntate, te recomiendo a ver este reportaje, porque una mujer de 25 años falleció tras someterse a una intervención quirúrgica poco invasiva llamada mini-lipo. ¿Qué fue lo que pasó con ella? ¿En dónde sucedió esto? ¿Y quién es él o la responsable? Te lo contamos en los siguientes minutos en la nota preparada por Patricia Guaraz. Esta jovencita carismática, risueña, divertida, a la que se le ve bailando en estos videos, es una administradora, una mujer que había participado en certámenes de belleza en su localidad, y que encontró la muerte al asistir a un centro estético, donde le realizaron una mala praxis. ¿Cómo se llamaba esta ética? Hedinac. ¿Y qué es lo que eran en esos lugares? Mini-lipo, y hacía botos, todo tipo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo ve? Y el eclisis, todo, todo ese tipo. Elca Liliana Sarazula Berio era la mayor de tres hermanas, una mujer de 25 años, que estaría menos de dos meses de celebrar un cumpleaños más. Estos son videos de su último nomástico, donde se le veía feliz con una sonrisa dibujada en el rostro, imágenes que lastimosamente, para su familia, solo quedarán en el recuerdo. Nada, ni por acá que ella iba a hacer eso. No, no sabía nada. Fue una sorpresa bien grande, cuando ya mi hija a las 10 de la noche me llama, diciendo que el cab fue fallecido. Muy amorosa, cuando llegaba acá, me abrazaba, me besaba, me decía, me has extrañado mami, le decía, yo también te extraño, nos abrazaba. Sin ella, silencio, ella era bien alegre. Ella era, como te puedo decir, como una estrella que brillaba acá en la familia. Tenía un gran futuro por delante, había sido reina de belleza, y hace unos años se había graduado como administradora de empresas, pero sus ganas de superarse eran más grandes, por lo que al poco tiempo empezó a estudiar ingeniería civil como segunda carrera. Trabajaba en el municipio de Guaral, un lugar donde sus compañeros siguen sin creer lo sucedido, mientras su escritorio ahora luce así, vacío, esperando que Elka vuelva a usarlo como la primera vez. No, justamente el uniforme. Trabajaba en la municipalidad de Guaral. Muy trabajadora, hace poco tiempo que la hemos conocido, una persona muy alegre. Tiene que pagar a esta persona por lo que le ha pasado a nuestra compañera, y que no quede impune, señorita, hasta el final porque sus padres sufren, señorita. Sueños que le fueron arrebatados por personas que realizaban intervenciones invasivas en lugares que al parecer no cumplían con los implementos, ni con los procedimientos debidos, jugando con la vida de sus pacientes, como si esta no valiera nada. Elka era un amante de las danzas, desde muy pequeña mostraba su inclinación por el baile, por lo que ingresó a una agrupación de Zaya, participando en decenas de presentaciones, tal como se observa en estos videos. Con mucha tristeza, pero también con orgullo, su madre nos mostró la vestimenta con la que ensayaba todos los meses, esa que hoy guarda como recuerdo de su querida hija. Con esto iba a ensayar. No, ya que esto no se puede ni quemar, ni venderlo. Ellos ponían un dinero para mandar a confeccionar su vestimenta. Y es muy doloroso que ahora ella no está. No es fácil, veo en cualquier momento va a entrar, según que los días va pasando, la extraño más. Pienso que en cualquier momento me va a decir, voy a escuchar su voz, mami ya llegué, que me abrace. Ella me hacía así, me abrazaba. Esta joven que buscaba lo que era para ella el cuerpo perfecto, fue atraída por las publicaciones que realizaban en las redes sociales de este establecimiento. Incluso en esta cotización se puede leer que por 1.500 soles ofrecían realizar la llamada mini-lipo, una intervención que según esta proforma duraba entre dos a tres horas, quien en el que se utilizaba anestesia. Ella fue a esta estética a realizarse, ¿qué trataba? Una mini-lipo. Eso me entero por lo que ella en la mochila había encontrado una receta, que es lo que lo pedía y por cuánto, todo eso. El cobrado entre 700 a 1.000 soles en cada procedimiento. Fue un tratamiento que en verdad sabemos que cuesta... Que cuesta 7.000, 15.000 soles una liposucción, ¿no? Pero es por lo que ellos manifiestan que solamente hacía una mini-lipo, no sé a qué se le llama mini-lipo, por eso era el precio por sesiones. Este lugar queda luz eclasurado en una estética llamada Yedinay. Hasta aquí llegó Elka para realizarse una mini-lipo. Ella nunca pensó que al cruzar esta puerta horas después iba a resultar muerta. Ella estaba echada en la moto y lo que hice fue tomarle el pulso. Al ver que estaba cambiando de color, como yo conozco de primeros auxilios, me di cuenta que le faltaba la respiración y lo que hice fue hacerle RCP. La que narra con lujo y detalle lo sucedido es Carla Colán Uribe, la persona que aparece como propietaria, tanto en la licencia municipal como en el certificado de inspección. Linda Shirley Uribe de la Rosa, la madre de la dueña de 20 años. Le dije que le iba a colocar unos quemadores de una a dos sesiones. Le empecé a hacer masajes en la camilla alrededor de 8 minutos a 10 minutos. Luego agarro y le dije que le iba a colocar los quemadores del cachofa, donde ella me dice que es nerviosa y que le coloque anestesia, donde le coloqué 10 mililitros en la parte del abdomen alto y del abdomen bajo el total. La hija que corresponde al nombre de Colán Uribe Carla, de 20, el local permanecía intacto con todos los letreros, los anuncios, pero posterior a ello desaparecen de la jurisdicción y desaparecen todos los indicios y todos los letreros que tenían relacionados a este centro de estética. A la hora que me volteo para aspirar el quemador, la chica me dijo que tenía frío, donde le eché un poco de algodón con alcohol en la nariz. Pero según la necropsia, la clienta falleció por una insuficiencia respiratoria y edema pulmonar, producto de una lesión en el intestino, causado por un agente punzocortante. El minilito que se llama, con una especie de quema grasa o de quema de alcachofa, que le puse en el abdomen, en la parte de arriba y en la parte de abajo. La pericia médica, que es el reconocimiento medio, la necropsia mejor dicho, que dice diferente, que ha habido una lesión pulmonar y que ha habido una manipulación que es lo que le ocasionó la muerte de la señorita. Esto, obviamente, va a ser investigado y va a haber no solamente una responsable, sino varios responsables. Los agentes llegaron hasta el local Yedinay para realizar las diligencias pertinentes, un establecimiento que a simple vista no estaba condicionado para efectuar intervenciones de este tipo, por lo que la madre de la joven fallecida no comprende por qué los responsables siguen en libertad. Ella ahorita debe de llevar su proceso, ella estando adentro, porque ella está, sí, está en libertad ella. Ella está libre, ha dado todas las declaraciones, todo, y están las pruebas de la necropsia, donde indica todo, cómo lo han hecho a mi hija, todo. Se le van a encontrar los guantes, la bata que había utilizado la chica, algunos objetos también de propiedad de la señorita. Tanto las autoridades municipales como policiales indicaron que el centro de belleza Yedinay no contaba con autorización para realizar procedimientos invasivos, como minilipos, tratamientos de plasma, rinomodelación, ni de botox, procesos que se deben realizar por un especialista y no por una cosmiatra. ¿Y para qué lo intervino a esa señora si ella dice que es cosmiatra? Prácticamente me la ha matado a mi hija porque no tenía los equipos de primeros auxilios. Yo creo que eso se hace en una clínica. Para que ella lo ponga en la anestesia, yo creo que tiene que ser un anestesiólogo. Lamentablemente sucedió este trágico accidente, esta muerte de esta joven. Nos comunicamos con Lindo Uribe de la Rosa y su hija Carla para que nos brinde su versión de lo sucedido, pero nos colgó el teléfono. La que sí nos dio una entrevista es su abogada Milagro Santana Vera, quien nos indicó que las presuntas acusadas sí tenían conocimiento para realizar dichos procedimientos y que sus papeles estaban en regla. Y para abrir este centro estético, la señorita Linda ha estudiado cosmiatría. Es especialista en todo lo que ellas, en alguna oportunidad, han estado trabajando. Ellas hicieron una anestesia local, pero encima de la piel. O sea, no fue directo o no hubo una perforación. Ellas han hecho el masaje reductor, más no una minilipo. Al velatorio de la víctima, llegaron amigos y familiares, quienes desconcertados no podían creer lo sucedido con Elka, una joven que tenía metas y proyectos por cumplir, que incluso se había capacitado para ser brigadista, pero que lamentablemente tomó una mala decisión al ingresar a este centro de belleza. Dentro de nuestras competencias y posibilidades, vamos a apoyarlas definitivamente en lo que respecta a la asesoría jurídica, porque tenemos conocimiento que está ahí entrando en un proceso legal, así que hay que apoyarlas. Y que tenemos que poner mucho énfasis en la fiscalización. No podemos permitir que sigan sucediendo estas muertes, estas muertes que se pueden evitar. Un hecho que ha dejado a dos padres desconsolados, por lo que tenga mucho cuidado a la hora de realizarse tratamientos invasivos. Asegúrese del prestigio del lugar al que están yendo. No vaya a sucederles como a esta jovencita. Música 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 Música